Estamos en la ciudad de Toledo, en España, y este es uno de sus edificios más fascinantes y más visitados. Se trata de la Sinagoga de Santa María la Blanca. Fue construida en el siglo XII y es absolutamente espectacular lo que sucede aquí. Y nos demuestra un poco la convivencia entre las distintas religiones que convivían aquí en Toledo. Fue mandada a ser para el culto judaico, naturalmente para los judíos, pero fue construida por los mejores arquitectos musulmanes que vivían en la ciudad. Y posteriormente, hacia fines de la época medieval, se va a utilizar como una iglesia católica. Por eso se llama Santa María la Blanca. Todo esto nos demuestra que aquí en Toledo convergían, fluían, convivían tres tipos de culturas distintas con religiones diversas.